Hola maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenido. Seguiremos ayudándote a descubrir qué te pregunta sobre los famosos en nuestra página. Para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ver nuestro vídeo. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias. Demet Özdemir, Can no deja que la gente mala se acerque a mí. La famosa actriz Demet Özdemir hizo declaraciones sinceras sobre su relación con Can Yaman. Özdemir enfatizó que Can Yaman siempre lo protegió y lo mantuvo alejado de la gente mala. Estas declaraciones revelaron nuevos detalles sobre la relación de la pareja y despertaron gran interés entre los fanáticos. Esto es lo que dijo Demet Özdemir sobre Can Yaman y el detrás de escena de la relación. El vínculo entre Demet Özdemir y Can Yaman no es sólo una relación romántica, sino que también se basa en una profunda amistad y confianza. Özdemir expresa a menudo lo importante que es Can para él. Para mí Can no es sólo un amante, sino también mi mejor amigo, dice. A Demet Özdemir le brillan los ojos cuando habla de la actitud protectora de Can Yaman. Can siempre me protege. Es especialmente cuidadoso con las personas con malas intenciones y hace todo lo posible para mantenerme alejado de ellas, añade. El apoyo de Can Yaman a Demet Özdemir es notado por todos en los sets donde el dúo trabaja juntos. Los amigos del grupo a menudo expresan el cuidado de Can por Demet y cómo en la cuida. Este apoyo hace que Demet se sienta segura en su vida empresarial. Demet Özdemir y Can Yaman han realizado juntos muchos proyectos exitosos. Durante estos proyectos, la actitud protectora de Can se hizo aún más evidente. Demet afirma, Can siempre me ha brindado confianza y apoyo en los proyectos en los que trabajamos juntos. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman es seguida de cerca por los medios. El mundo de la revista analiza cada uno de sus pasos y presenta al público detalles sobre la vida privada de la pareja. Este interés pone aún más en consideración la relación de la pareja. Las publicaciones de la pareja en las redes sociales atraen una gran atención por parte de sus fans. Especialmente las publicaciones que comparten juntos reciben una lluvia de me gusta y comentarios de sus seguidores. Los fans comparten su felicidad y envían mensajes de apoyo. Demet Özdemir también habla de las relaciones de Can Yaman con su familia y amigos. La familia y los amigos de Can también son muy valiosos para mí. Con ellos también hemos establecido fuertes vínculos, afirma. Esto fortalece aún más su relación. Demet Özdemir también cuenta cómo Can Yaman la protegió de las malas experiencias. Había gente maliciosa en mi vida, pero Can siempre estuvo a mi lado y me protegió de esas personas, añade. Esto aumenta aún más su gratitud hacia Can. Demet Özdemir afirma que Can Yaman ha sido un gran apoyo en su vida empresarial. Can siempre me apoyó en mis decisiones profesionales importantes y me ayudó a encontrar el camino correcto, explica Demet Özdemir también sobre sus planes futuros conjuntos con Can Yaman. Queremos participar juntos en muchos proyectos en el futuro. Planeamos estar juntos tanto en nuestra carrera como en nuestra vida privada, afirma. El dúo actúa juntos de acuerdo con sus objetivos comunes. Demet Özdemir dice, tener los mismos objetivos que Can nos acerca. Queremos crecer y desarrollarnos juntos. Demet Özdemir sitúa su papel en la vida de Can Yaman en un lugar muy especial. Can no es solo un amante, sino también una parte de mi vida. Su presencia me da fuerza, expresa Demet Özdemir también sobre los momentos felices que pasó con Can Yaman. Cada momento que pasamos juntos es muy valioso para mí. Incluso los pequeños recuerdos tienen un gran significado, expresa Demet Özdemir que la confianza y el respeto son la base de su relación. La confianza y el respeto entre Can y yo son los timientos más sólidos de nuestra relación. Esto aumenta nuestro compromiso mutuo, afirma. Özdemir también comparte el secreto de su relación. Ser honestos y abiertos el uno con el otro es el mayor secreto de nuestra relación. Estar siempre en comunicación fortalece el vínculo entre nosotros, afirma Demet Özdemir enfatiza lo importante que es para la salud de sus relaciones mantenerse alejados de personas maliciosas. Can siempre me ha protegido de esas personas y continúa protegiéndome. Esto demuestra una vez más lo valioso que es, afirma. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman también crea un gran impacto en la sociedad. Su amor es una fuente de inspiración para muchas personas y demuestra el poder del amor. Los fans mostraron un gran interés en estas sinceras declaraciones de Demet Özdemir. Muchos usuarios en las redes sociales elogiaron el amor y el compromiso mutuo de la pareja. Los mensajes de apoyo se difundieron en poco tiempo. Demet Özdemir también dijo que en el futuro quería participar en nuevos proyectos con Can Yaman. Trabajar juntos es un gran placer para nosotros. Queremos presentarnos ante nuestra audiencia con nuevos proyectos, dijo. Parece que esta relación sincera y sincera entre Demet Özdemir y Can Yaman seguirá de cerca tanto por sus fans como por ellos. Los medios de comunicación El dúo aspira a lograr muchos más éxitos juntos en sus carreras y vidas privadas. Las declaraciones de Demet Özdemir revelaron una vez más lo fuerte que era su relación. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por mirarnos. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable, adiós. ¡Suscríbete al canal!